Los compañeros acompañan en un día sensacional y el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y palompié nos espera. ¿Cómo ve doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido, ni se esperan. Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche. Y ahí va una pelota larga. América de Cali. Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Se prepara para recibir la pelota, puede haber una chance. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. ¡Esto es muy buena! ¡Esto es muy buena! Un balón largo hacia el frente. Forzaron un saque de banda. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Tiene chance Clarice. ¡Impacta el arco! ¡Gracias! ¡Qué cabezazo efímero que tuvieron! ¡Gracias! Intenta alejarla de la zona de peligro Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Un pase fuerte hacia adelante ¡La recupera! ¡El árbitro pinta! ¡Es el final del primer tiempo! Este equipo ha jugado muy bien Cerró la primera mitad de forma excelsa Los jugadores necesitan mantener Esta concentración hasta el descanso Y por supuesto la segunda mitad Nos vamos al descanso con un cero a cero Inicia el segundo tiempo América de Cali Ha sido claramente para mí el mejor Sé que eso no se ha reflejado en el marcador Pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos Las cosas van a mejor Pasa el balón Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Gran pelota! Un despeje digamos decente Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Decide ir largo Cero a cero a un ¡No habrá alguien capaz de inyectarle vida a este partido tan soso! ¡Centro al área! Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora ¡La ha recuperado! La alternativa ahora pasa para ellos ¡Busca su delantero! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Qué buena buena la han colocado! Voltea y va hacia atrás ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Y la pelota la alcanza a despejar! Se emplea a fondo en el costado ¡Allá va la bola! Último recurso defensivo pero con eso basta Ahora busca meter el balón Decidió abrirse un hueco como sea Voltea y va hacia atrás ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Y la ganan de vuelta! ¡La maneja en largo! ¡Pito el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su opción Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli Les han agradecido